Hay una gran cantidad de puntos donde están arrancando diversas marchas. Están todos convidados para estar ahí con nosotros, acompañarnos, y que todo Nuevo León hagamos valer nuestros derechos. Aquí no hay caudillos, aquí no hay mesías, aquí tenemos a cada ciudadano de Nuevo León. Es un líder, y ese líder es el que reclamará los derechos por hoy y para todas nuestras generaciones. Los invitamos esta tarde. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿Su nombre? Camilo Ramírez Puente. Ok, gracias.